Música Bienvenidos a Planes Sucrete En este episodio se pueden conseguir hasta 4 imágenes siempre y cuando tengáis el flechazo puesto en el personaje que toca es decir, hay que ir cambiándolo al inicio del episodio que tiene en Castiel después en Hyun o en Prilla estos dos, tenéis que elegir entre los dos según vuestros diálogos obtenéis una imagen u otra luego viene Ryan y por último Natalia así que tened en cuenta que hay que ir cambiando el flechazo y vais viendo la guía y la vais siguiendo lo del flechazo no os lo voy a indicar porque ya os lo estoy diciendo ahora y sin más, os dejo con la guía Música 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 Música